Bienvenidos a Ken Niddy Luffy, el video es muy especial ya que voy a narrar la historia del origen de los padres de Goku, y como Goku es que pudo llegar a la tierra, esta es la historia narrada de Dragon Ball Minus, sin mas empecemos con la historia de hoy, la finalidad del video es entretener, espero les guste. La raza guerrera de los Saiyajin siempre estuvo bajo las órdenes del malvado emperador Freezer, luchando día y noche a lo largo de la galaxia, conquistando planetas por medio de la fuerza para después venderlos al antojo del malvado Freezer. Bardock y su compañero Saiyajin se encontraban luchando contra aliens en un planeta, cuando de repente reciben un informe a través de sus rastreadores en el que se les ordena a todos los Saiyajin a regresar al planeta Vegeta. Bardock tiene dudas acerca de esto por lo que comienza a hablar mal de Freezer. De camino de regreso al planeta Vegeta la nave de Bardock y de Freezer se cruzan y ven que su nave está sobre el planeta Vegeta, y Bardock piensa que Freezer debe de tener un plan oculto. Aterrizan en el planeta Vegeta en un asentamiento de casas y muchas otras naves espaciales. Varios Saiyajin saludan a Bardock, pero él no sabe lo que en realidad está pasando. Sin embargo, uno de los Saiyajin le comenta a Bardock de que ha oído que las fuerzas de Freezer se enteraron sobre la leyenda del Super Saiyajin y que la noticia se ha estado expandiendo. En su nave, Freezer reflexiona sobre este Super Saiyajin y Super Saiyajin Dios. Su asistente intenta tranquilizarlo, de que es solo una leyenda heroica común. Freezer dice que está consciente de ello pero piensa que no debe de tener ninguna pizca de duda sobre ello. De cualquier manera, los Saiyajin son demasiado orgullosos y nunca serán sus perros obedientes por mucho tiempo así que le parece un buen momento para destruir el planeta. Su ayudante cree que es una pena, ya que los Saiyajin son excelentes luchadores pero Freezer se muestra indiferente. Freezer pregunta cuántos Saiyajin se encuentran ya en el planeta y su ayudante le comenta que ya son la mayoría, pero que aún faltan varios que se encuentran en planetas lejanos y que al menos les tomaría un mes en regresar al planeta Vegeta. Freezer decide destruir el planeta en el plazo de un mes y si los restantes supervivientes sospechan, inventaría la excusa de que un meteoro se estrelló contra el planeta. Mientras tanto en otro planeta, Raditz, quien se encuentra con el príncipe Vegeta conquistando un planeta, le pregunta que si deberían obedecer la orden de volver a casa pero Vegeta dice que no, diciendo que finja que nunca recibieron la orden. De vuelta en el planeta Vegeta, Bardock camina así a su casa mientras que los demás Saiyajin le saludan. Bardock llega a su casa y saluda a Hine, su esposa, quien le abraza. Ella le dice a Bardock que Raditz ya es un luchador y que está trabajando con el príncipe Vegeta en un planeta lejano y que todavía no han regresado. Bardock pregunta si Kakaroto se encuentra todavía en la incubadora y Hine le contesta que si pero que ya han pasado 3 años, por lo que lo designarían a un planeta muy pronto. Kakaroto se ha hecho grande y se parece a su padre dice Hine, mientras ambos observan a Kakaroto en la incubadora. Bardock guarda un momento de silencio y después este le dice a Hine que robara una nave espacial para enviar a Kakaroto a otro planeta. Hine le pregunta a Bardock pero rápidamente la interrumpe asegurándole que es por el bien de Kakaroto. Freezer parece estar planeando algo. Él tiene una premonición de la muerte. Esa noche Bardock y Hine roban una nave espacial y meten a Kakaroto en ella mientras buscan un lugar para lanzar la nave. Hine pregunta el por qué no pueden huir todos juntos, pero Bardock dice que es inútil, ya que los descubrirían inmediatamente por otros guerreros con sus rastreadores. Bardock programa la nave espacial para que viaje a la tierra, diciendo que hay mucha comida y que el planeta en general no tiene mucho valor como para ser conquistado por los hombres de Freezer. Hine le dice nerviosamente a su hijo que si su padre resulta estar equivocado con lo de Freezer, irá por él de inmediato. Bardock le advierte a Kakaroto de no mirar demasiado tiempo la luna llena y que le dirá narrariz sobre esto. Le dicen a Kakaroto que es absolutamente necesario para seguir con vida, las últimas palabras fueron Ten mucho cuidado, tú tienes que permanecer vivo. Kakaroto presiona su cara contra el cristal mientras que Bardock le advierte de que debe de estar atento ante la patrulla galáctica. Ambos padres retroceden y Bardock pone su brazo alrededor de Hine, mientras que la nave de Kakaroto despega y se desaparece en el cielo nocturno. Mientras tanto, en el cuartel general de la patrulla galáctica, Hako, un miembro inepto de la patrulla, le pregunta al rey galáctico el motivo por el cual se le ha convocado, asumiendo que podría ser para realizar una misión muy importante. El rey le dice a Hako que debe de ir a la tierra ya que se detectó un objeto volador que fue lanzado desde el planeta Vegeta y se dirige hacia allí. El rey galáctico comenta que la tierra es un mundo de poco valor gobernado por los seres humanos quienes todavía son inmaduros, refiriéndose a lo primitivos que eran con la tecnología y débiles, por lo que los Saiyajin enviaron a un niño y por ende debería ser una tarea fácil, inclusive para un torpe como Hako, interceptar la nave y exterminar a su ocupante. Después de investigar la tierra en sus archivos, Hako comenta que los terrícolas son de cualidades muy pobres. Si él decide que no vale la pena protegerlos de los Saiyajin, él utilizará su bomba de extinción. A sus superiores no les importa si lo hace, pero si le sugieren que investigara bien antes de hacerlo. Hako parte del cuartel general galáctico muy entusiasmado con la perspectiva de la extinción, mientras que un patrullero galáctico le pregunta a otro que si estaría bien dejar a Hako manejar esa tarea. El otro le dice que la tierra no es un planeta importante. Los reyes galácticos lo llamaron porque no había nada que perder, o al menos valioso. Y así, Hako y más tarde el niño Saiyajin fueron a la tierra. Algún tiempo después, el planeta Vegeta, junto con los Saiyajin, fue arrasada por la mano de Freezer. Eventualmente, ese niño Saiyajin creció en la tierra y, sin darse cuenta, se convertiría en aquel super Saiyajin que le haría cara al temible Freezer. Sin más gracias por escuchar la historia narrada por Kenny D. Luffy, si te gustó puedes suscribirte y compartir para que así crezcamos más. ¿Qué opinas sobre este origen de Bardock y Hina la madre de Goku? Déjalo abajo en los comentarios. Recuerda que soy Kenny D. Luffy y nos vemos en un próximo video, Kameen. Ahora vámonos ricolino con los saludos a los suscriptores. Saludos a Molmer Curbs. Saludos a Gian52. Saludos para Jimmy Teran. Saludos para Loco López. Saludos a Francisco Mansueta. Saludos a ItzleoG de Gracias por comentar los videos amigo. Saludos para el Dodo68 Vargas. Saludos para Madios Watefak. Saludos a Juan Cruz Cajiao. Saludos a Gohan May. Saludos para Jefferson Flores. Saludos para Abiel García. Saludos a Edre García. Saludos a Jesús Bautista Pedro. Saludos para Fernanite. Saludos para Brian López Acosta. Y saludos a Yair BG. Gracias por comentar amigos y sigan apoyando este humilde canal que es para fans. La finalidad es únicamente entretener. Nos vemos en un próximo video. Kameen. ¡Suscríbete al canal!